Desde el mes de febrero se inició la planeación del operativo para recuperar la zona de Bilbao en la localidad de Suba. Desde el 13 de marzo se notificó a los ocupantes y durante un mes hicieron oferta de todos los servicios sociales de la administración con el propósito de brindarle el debido proceso y la garantía a cada uno de los ocupantes. Esta intervención fue priorizada en primer lugar porque la ocupación venía retirando el jarillón del río Bogotá poniendo en riesgo inminente la vida de esos ocupantes y de la comunidad vecina por un desplazamiento o inundación del río. En segundo lugar, tenemos indicios contundentes sobre microtráfico y otro tipo de actividades delictivas. Y finalmente, durante los últimos tres meses se han venido presentando tres homicidios, lo que genera un patrón de comportamiento que poco a poco va generando una zona de inseguridad en el sector. Con el ánimo de salvaguardar la vida de las personas que allí se encontraban y la comunidad vecina, con el propósito de ofrecer alternativas reales a las personas que realmente lo necesitan, hicimos la intervención el día de ayer.